ya pusieron bastante para la navidad en esta tienda que se llama hungus y vamos a ver a ver qué nos encontramos por aquí el rojo no puede faltar en las navidades y por ahí estuve investigando que ahora este año el rojo así como es intenso un poquito así quemadito el guindo el cafecito van a estar muy en tendencia el color dorado también amiga si lo combinamos con cafecito o este un guindo y dorado se mira muy bonito pero vamos a ver qué encontramos en esta tienda tienen bastante guías amigas y las guías nos pueden sacar bastante de apuro lo que casi no miro es rosita es muy poquito lo que estoy mirando rosita también otro color que no miro mucho es el azul no sé si será en las demás tiendas o nomás será en esta porque no he ido a las demás esta es la primer tienda que vengo a buscar algunas cositas me encanta el blanco el blanco es un color que siempre siempre va a estar en las navidades nunca va a pasar de moda de tendencia estos venaditos se me hicieron muy bonitos y el precio se me hizo súper bien estaban como por 12 dólares algo así quiero en este año si puedo decorar amigos en navidad que sea de dorado no sé una rojo quemado o también un cafecito siento que se miraría bonito pero vamos a mirar si es que puedo porque con eso de que no me la paso muy bien que digamos en otoño este la decoración de otoño no la hice no puse nada de otoño porque todavía este no me siento bien la verdad ahora esta vez que me puse malita la columna de verdad que con poquito esfuerzo que haga luego me comienza a doler mucho y casi no puedo los que me siguen en facebook o en tiktok ya ven que me gusta mucho andando y midiendo ropa este modelar que ni sé pero bueno yo lo hago tomarme fotos con tacones y pues que creen que últimamente nomás me los pongo para la foto y me los tengo que quitar rapidito porque no no los consiento siento que mi columna está muy frágil todavía también lo que no puedo mucho amigos todavía es levantar peso o agacharme así estar mucho rato agachada tampoco puedo pero bueno yo doy gracias a diosito porque ya puedo caminar puedo hacerles de comer a mis hijos puedo este ir a recoger los de la escuela porque los días que no podía nombre estaba pero bien triste porque no podía ni levantarme de la cama y miren amigas aquí también hay de decoración de madera por si ustedes les gusta poner de madera hay este color se mira bien bonito pero ya ven que dicen que si ponemos plata que no podemos poner color oro y que no sé cuánto nombre yo a veces que le meto de todos los colores parece piñata mi casa pero bueno y me encanta la navidad aunque vamos a ser sinceros amigos para poner así una decoración así ya bien bonita y que esté acá a decorar por todos los rincones lleva mucho trabajo y también a la hora de guardar todo pues también hay que este acomodar todo muy bien para que no se maltrate no se quebre porque también estar comprando cada año es demasiado costoso yo lo que hago que así cada año compro algunas cositas las guardo muy bien en sartenes las envuelvo en papel en nombre yo ahí les hago una envoltura para que no se vayan a quebrar y así el siguiente año pues ya no tengo que comprar este mucho así alguna que otra cosita porque ya tengo mucho guardado aunque también hay que tener este donde pone los sartenes porque también se lleve espacio estos arreglos de abajo me gustaron para una mesita de centro o si ponemos tres en una mesa que sea larga también se mirarían muy bonitas miren le ponemos una vela y pues ya no tendríamos que trabajar tanto en hacer el arreglo estos venaditos rojos amigas están súper bellos y también me gusta que tienen abajo más chiquitos pinitos así podemos este hacer una buena combinación poniendo unos más grandes y otros más pequeños y aquí tienen bastante amigas de santa claus pequeños más grandes caballitos pinitos podemos encontrar una gran variedad este color a oro me encanta yo pienso que es uno de mis favoritos el color oro y también el color rojo es intenso así casi casi como quemadito digo yo estos son uno de los colores favoritos y el blanco también no puede faltar en mi casa lo que casi no mire amigos fue color azul o así color a que otro color moradito rosita ya ven que hay de diferentes rositas es muy poquito casi nada más esta área es muy poquito lo que tienen pero si ustedes quieren este a decorar de rosita si aquí buscándole van a encontrar para que corren de su color favorito y amigas este silla de coro si es que primero dios me lo permite y si se animan mis hijos a ayudarme les voy a mostrar a ver cómo me quedó mi arbolito y cómo me quedó cada rincón porque como les digo y me gusta este poner cosas de navidad por toda la casa estos santa claus también se me hicieron muy bonitos están de un muy buen tamaño y espero que este vídeo les haya sido de ayuda si es que andaban buscando algo de navidad y pues este espero que lo hayan encontrado y que tengan una tienda cerquitas de éstas para que arranquen por sus cositas